Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego te olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío ya es un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Niña cuando me miras Yo veo en tu sojito Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Que ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigues tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quieres de mi castigo Niña de ojos negros Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigues tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quieres de mi castigo Niña de ojos negros De boquita tan bonita Sabes que aquí quiero amarte Pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresa de mi cariño, regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor, regresa mi amor. Regresa de mi cariño, regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor, regresa mi amor. Mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor, quiero tenerte cerca de mi cariño, regresa amor. Mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor, regresa mi amor. Regresa de mi cariño, regresa amor. Regresa de mi cariño, regresa amor. Música Sin aspiraciones viajo por la vida, salgo muy temprano a bordo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste, solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta que es lo que me pasa, como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueven la cabeza, saben que sin ti estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo, me siento muy triste, quisiera morir Todos mis amigos intentan animarme, saben que te extraño, estoy muriendo de dolor Maldito vicio, tienes tu de mí, maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor, sin ti me muero, me muero de dolor Así es! ¡Gracias! 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 Es el orgullo de la tierra mía, la zona biológica de Teotihuacán, por su belleza y tierra mía, como patrimonio de la humanidad. Canto marquetoso, zona arqueológica, tus bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando, tierra de dioses de Otihuacán Ay, tierra mía, te vengo a cantar, mi alegría, te vengo a entregar Ay, Tio Tihuacán, te vengo a cantar, mi alegría, te vengo a entregar Cumbia seca para ti, Pachuca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, tierra mía, te vengo a cantar, mi alegría, te vengo a entregar Ay, Tio Tihuacán, te vengo a cantar, mi alegría, te vengo a entregar Ay, ay Ay, ay Ay, ay No sé qué estás pensando Cuando llegas sonriéndote Y me ofreces tu mano Delante de la gente No te has enamorado O no sabes qué se siente Que te ofrezcan cariño Y se bañan de repente Piensa que me da vergüenza Verme abandonado Sin explicación Ruedan por el suelo Ruedan Lágrimas, promesas Y mi corazón Cómo se te ocurre Semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos, no Amigos, nunca Después de una noche De pasiones locas Quieres regresarme al corazón Amigos, no Eso es una burla Lágrimas, no Música Piensa que me da vergüenza Verme abandonado Verme abandonado Sin explicación Ruedan Ruedan por el suelo Ruedan Lágrimas, promesas Y mi corazón Cómo se te ocurre Semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos, no Amigos, nunca Después de una noche De pasiones locas Quieres regresarme al corazón Amigos, no Eso es una burla Amigos, no Eso es una burla Música 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 Ahora que te he conocido Mi sueño se ha hecho realidad Andaba por el mundo perdido Buscando un amor que me hiciera vibrar Música 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 Todo mi amor yo te entregué Hasta de mí ya me olvidé Solo viví para ti En cambio tú solo fingías Todo el tiempo me mentías Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré Así es, internacional Te olvidaré, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Y desde Ecuador ¡Un día hay sabor! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su minipalda, qué linda está, qué linda está. ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su minipalda, qué linda está, qué linda está. ¡Ella muy bien sabe, de mucho la quiero! Y a pesar de eso, yo vivo soltero. ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su minipalda, qué linda está, qué linda está. ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Con su minipalda, qué linda está, qué linda está. ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Ay, viene mi nena, qué linda está Con su minipalda, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está Con su minipalda, qué linda está Su mamita dice que pronto venga a ser Porque ya me ha visto contigo mi niña Ay, viene mi nena, qué linda está Con su minipalda, qué linda está Ahí, viene mi nena, qué linda está Con su minipalda, qué linda está Qué linda está Ahí, viene mi nena, qué linda está Con su minipalda, qué linda está Ahí, viene mi nena, qué linda está Con su minipalda, qué linda está Desde que te vi, me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Contigo Te muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí Y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel ¡Humida! ¡Y sabor! ¡Wey! Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí Y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Te muero de amor Y muero por vos Saludos para toda la banda sonidera Internacional Grupo Lofraki TIEMPO Lofraki Y mi boca besaba tu piel Y mi boca besaba tu piel Y mi boca besaba tu piel TIEMPO Lofraki TIEMPO Lofraki Inspiración ¡SUSCRÍBETE! DEL TIEMPO Lofraki Dirección TIEMPO Lofraki DEL TIEMPO Lofraki DEL TIEMPO ¡Aquí! 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 Que con un adiós Es dulce como miel Amargo como miel Tan bello como el sol Amor, amor Que con un adiós Es dulce como miel Amargo como miel Tan bello como el sol Amor, amor Que con un adiós Amor, amor Amor, amor Siempre te quise ver Siempre fui yo quien te busqué Y tú jugaste con mi amor Y tú jugaste con mi ilusión Siempre fuiste pensando en ti Tú no sabes cuánto sufrí Porque te fuiste mi amor de mí Porque te fuiste que no te di Ahora vuelves como si nada hubiese pasado Solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete Pero te digo vete Amor, te digo vete Pero te digo vete No sabes cuánto sufrí Pero te digo vete Amor, te digo vete Amor, te digo vete Pero te digo vete No sabes cuánto sufrí Ay, 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 ay ¡Sfa, sa, 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 sa! ¡Papá! ¡Jajajaja! Ahora vuelves como si nada hubiese pasado Solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete No sabes cuánto sufrir Pero te digo vete Amor te digo vete Pero te digo vete No sabes cuánto sufrir Con sabor En mis días siempre estás presente A cada instante solo pienso en ti En tu mirada y tus labios En tu sonrisa y tus manos Cada parte de mi ser es tuyo En todas formas solo tuyo soy Tuyos mis labios Y mis deseos Tuyo mi yo mi cuerpo Y mis manos Abre tu corazón A la locura de este amor Dame tu vida Y tu piel Abre tus brazos Y estrechame en un abrazo Abre tu mente Abre tu ser Y suelta un grito de placer Que inunde todo Que inunde todo De amor Abre tu corazón ¡Veje, pahe! ¡Veje, pahe! Cada parte de mi ser es tuyo Cada parte de mi ser es tuyo En todas formas solo tuyo soy Tuyos mis labios Y mis deseos Tuyo mi cuerpo Y mis manos Abre tu corazón A la locura de este amor Dame tu vida Y tu piel Abre tus brazos Y estrechame en un abrazo Abre tu mente Abre tu ser Y suelta un grito de placer Que inunde todo Que inunde todo De amor Abre tu corazón Abre tu corazón Siempre en el salón de clase Pierdo la concentración No me importan las materias Ni la calificación Tú me diste el primer beso Tu primer beso de amor Tu inocencia colegiala Tu promedio es el mejor Colegiala Colegiala Tu caras quererme colegiala Colegiala Me metiste en tu horario de amor Colegiala Tu caras quererme colegiala Colegiala Me metiste en tu horario de amor Colegiala Colegiala Me metiste en tu corazón Colegiala 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 Tu aprobabas tus materias Yo soñaba con tu amor Yo soñaba con tu amor Tu caras quererme colegiala 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 Me metiste en tu horario de amor Colegiala 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 Colegiala, lutaré es quererme, colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, lutaré es quererme, colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor 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 Siento que ejes en el alma porque cuando te miro Me gudo y me da miedo, no me puedas corresponder Siento que cuando sonríe mi corazón acelera más Y siempre estás en mi mente, no te dejo de pensar Tu sonrisa es esperanza, basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa me lastima, me llene y no me importa ser prisionero de ella Siento tristeza en el alma porque cuando te miro Me gudo y me da miedo, no me puedas corresponder Siento que cuando sonríe mi corazón acelera más Y siempre estás en mi mente, no te dejo de pensar Tu sonrisa es esperanza, basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa me lastima, me llene y no me importa ser prisionero de ella Tu sonrisa es esperanza, basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa es esperanza, basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa me lastima, basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa me lastima, me llene y no me importa ser prisionero de ella Tu sonrisa me lastima, basta con una sonrisa para soñar despierto ¡Aquí! 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 Me lleva, me lleva Mi amor, yo no he podido olvidar de los momentos salvos Dices que pasábamos juntos en aquel salón Tu voz, tu mirada atraviesa las caricias Ingenio es la emoción de aquel beso del primer amor Recuerdos de la infancia, mi primer amor Hundidos y abrazados en aquel salón Llenabas tus cuadernos con un corazón En el centro decían éramos tú y yo Y amor, yo cargaba tus cuadernos Pintabas corazones que en el centro decían Éramos tú y yo Y así fueron pasando los años Terminaba la escuela, la capara testigo De este gran amor ¡Aquí! Recuerdos de la infancia, mi primer amor Hundidos y abrazados en aquel salón Llenabas tus cuadernos con un corazón Que en el centro decían éramos tú y yo Recuerdos de la infancia, mi primer amor Hundidos y abrazados en aquel salón Llenabas tus cuadernos con un corazón Que en el centro decían éramos tú y yo ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sabor! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Un sentimiento y no más Me duelen tus palabras, ¿con qué matas tus ilusiones? ¿Dónde mueren ilusiones, miles de sueños, miles de muere? Llegaremos tiempo al tiempo, en los mirar, ¿qué sucede? A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, es de vivir Sin tu amor, yo tenía para darte Alegrías que entregarte Mil caricias para darte Y mis manos para cuidarte Yo tenía para darte ¡Upa! ¡Upa! ¡Sabor! ¡Uy! 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 ¡U Esta colega! ¡Uy! 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 Me duelen tus palabras, ¿con qué matas tus ilusiones? Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren Le daremos tiempo y tiempo, ellos dirán que sucede A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida Si yo he vivido sin tu amor, yo tenía para darte Alegrías que entregarte, mil caricias para darte Y mis manos pa' cuidarte, yo tenía para darte Rami 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 Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón Si quieres tómalo, si quieres llévatelo Si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo 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 Malo 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 hotel Cuando suba al río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Cuando suba al río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Sabor, sabor, sabor Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, atamiento de tu imagen Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado, te llevo al río Cuando suba al río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Cuando suba al río y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Música 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 Si tú supieras lo que a mi vida te hace falta tu presencia Si tú supieras que en mí existí, sin ti mi vida no soy feliz Si tú supieras cuánto te amo, ay ay por Dios cuánto te extraño Si tú supieras que desespero, si no te veo por Dios me muero Vuelve amor, ay como extraño tu mirar Vuelve amor, ay por favor regresa ya Vuelve amor, ay como extraño tu mirar Vuelve amor, ay por favor regresa ya Vuelve amor, ay como extraño tu mirar 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 ¡Megi, Colombia! ¡Corozaba! Ay, corazón, no llores por un cariño Olvídate de su engaño y piénsalo bien Que en esta vida las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará? ¡Yo! Amorcito ya no llores Busca un cariño Como yo Amorcito ya no llores Si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores Si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores Si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores Si busca un nuevo cariño Más mi Amorcito ya no llores Amorcito ya no llores Vamos a sorpar Amorcito ya no llores Amorcito ya no llores C Mario ¡Amorcito ya no llores! Ay corazón, no llores por un cariño Olvídate de su engaño y piénsalo bien Que en esta vida las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará? Amorcito ya no llores Si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores Si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, busca un nuevo cariño ¡Mexicología! ¡Gracias por ver el video! Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor Del beso que me dejaste, cuando dijiste adiós ¡Ay, ay! ¿Dónde, dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay! ¿Dónde, dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Husky! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Me duelen tus palabras ¿Con qué matas mis ilusiones? ¿Dónde mueren ilusiones? Miles de sueños, miles se mueren Llegaremos tiempo al tiempo Él nos dirá qué sucede A ver si esto se muere Aunque no quiera la vida Y no siempre vivir sin tu amor Yo tenía para darte Alegrías y entregarte Mil caricias para darte Y mis manos pa' cuidarte Yo tenía para darte Música Upa, upa Zafu Música Uy, 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 uy Cuánto te estrada yo me era Me duelen tus palabras, ¿con qué matas mis ilusiones? ¿Dónde mueren ilusiones, miles de sueños, miles de muere? Llegaremos tiempo al tiempo, ellos dirán qué sucede A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, siempre vivir sin tu amor Yo tenía para darte, alegrías que entregarte Mil caricias para darte Y mis manos para cuidarte, yo tenía para darte Cuidado, 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 cuidado Con sentimiento norte-mandino Voy a check Y el sasquí Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y este es el sabor Norteño-mandino Voy a check Y los sasquís Sú, dale, primo Lloro por quererte Por amarte Por amarte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Lloro por quererte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. 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 Música 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 Música